Desde el Foro Económico Mundial en Davos, Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation, los encuentran en Exantes Twitter como US Mexico Found. Enrique, hoy nos traes información de primera mano en varios frentes. Cuéntanos primero un poco de cuál es la conclusión a la que llegan todas estas presentaciones sobre las perspectivas económicas mundiales. Mira, primero, a ver, creo que lo importante es cuando hacen un forecast de la economía, hoy hubo un lunch de una comida de 70 CEOs con muchos de los economistas, banqueros centrales, ex ministros de finanzas, etc. Y por un lado, interesante ver, se habla mucho de China, Estados Unidos e India. Todo lo demás es un poco como por añadidura. En Latinoamérica se habla muy poco. Creo que en este forecast, aunque predicen, yo creo que de manera positiva, se habla mucho del soft landing de Estados Unidos y hacen un énfasis en el landing. No importa si es soft o hard, pero el landing es lo importante. Y hablaban algunos economistas, había economistas del Peterson Institute, del AI, de muchos institutos, y hablaban mucho sobre este signo de interrogación. El año pasado era claramente un momento muy disruptivo, era una era disruptiva, en donde había o hay todavía guerras, pandemia, inflación. La pregunta es si hoy estamos ya mucho más en una era normalizada, en donde se está generando un alto número de empleos, una mayor productividad, menor inflación, menores tasas, pero no está claro. Y principalmente una institucionalidad, se hablaba mucho de esa institucionalidad, que hubo una disrupción en esa institucionalidad, no solamente financiera, sino en muchos sentidos. Entonces, aunque positivo esta predicción de la economía, y otra vez de la economía, hablando principalmente de las economías del mundo, se habla mucho del reshoring, mucho del regreso de las cadenas de suministro. Yo no he escuchado, Jimena, aquí una sola vez, fuera de los mexicanos que andamos aquí, el reshoring. Hablan del reshoring, el regreso de las cadenas. Y bueno, también se habló mucho en esa comida del famoso decoupling, desacoplarnos de China, viéndolo desde el punto de vista de Estados Unidos, o el de-risking. Son dos cosas bien distintas. Y creo que ahorita ya todo el mundo le apuesta al de-risking. Hay una inversión para no correr un riesgo de solamente estar en China. Pero no podemos no depender de China. En la sesión pasada decían, el comercio con China ha crecido. A pesar de todo lo que se ha hecho en aranceles, etc., el comercio entre Estados Unidos y China sigue creciendo. Me llama la atención esto de que no se menciona al nearshoring, pero sí el reshoring. Entiendo que las cadenas de suministros iban a seguir diversificándose a lo largo de países estratégicos en el mundo, no necesariamente relacionados a Estados Unidos, si es que su mercado no es allí, pero que efectivamente se desliguen un poco más de China. ¿A eso te refieres? Sí, totalmente. Desde el punto de vista de Estados Unidos, muchas inversiones que se fueron a Asia en el pasado, ahora están regresando esas inversiones. Ese es el famoso reshoring. Hay muchos shorings, ¿no? Está el offshoring, el irte hacia afuera a producir un bien. Está el nearshoring, que es la cercanía del mercado. Tú conoces muy bien nuestro concepto del ally shoring, que es muy similar al concepto de friendly shoring de los Estados Unidos, que es hacer negocios o hacer este encadenamiento productivo con países de nuestros mismos valores democráticos, que es algo que Estados Unidos ha estado impulsando mucho. Entonces, son muchos shorings, todo pasa al mismo tiempo, pero ellos hablan mucho más del reshoring. Estados Unidos recibió casi 300 billones de dólares de inversión extranjera directa, sigue siendo el país que atrae más inversión, y mucho de eso son plantas que están, digamos, regresando a estados como North Carolina, a Texas, a California, bueno, a muchos o a todos los estados de Estados Unidos. ¿Y esto de alguna forma pudiera mermar el optimismo que ha habido por el nearshoring en México? Mira, a ver, yo creo que el optimismo en Estados Unidos está principalmente en el incremento de la productividad. Llevan tres trimestres con un incremento sustantivo de la productividad en Estados Unidos, y eso lo ven sumamente positivo. La productividad es trabajos, y a una muy baja tasa de desempleo en Estados Unidos, creo que es 3.6%, muy similar a la de México, aunque en México tenemos otras complejidades con la informalidad, pero entonces sí hay un optimismo, y entre más plantas regresen, principalmente las tecnológicas, hablamos por ejemplo de las semiconductores, las grandes inversiones de Intel que está haciendo en su propio territorio, pues eso obviamente trae mucho positivo. Se habló mucho también del tema de migración, fue principalmente los ingleses los que hablaron de la migración, como un concepto muy positivo para generar mayor productividad en los países, sin embargo hoy visto de una manera muy negativa por los grandes flujos migratorios, por las crisis medioambientales, demográficas, democráticas, etcétera, de seguridad en otros países, no solamente en Latinoamérica como nosotros lo vemos, sino también en Europa. Entonces, resharing en Estados Unidos no está peleado con el nearsharing en México. Por supuesto que no, de hecho, de hecho, mira, imagínate una planta, y pongamos el caso de Intel, que a lo mejor está trayendo de fuera nuevas plantas, o nuevas ensambles, en sus líneas de producción de semiconductores en Texas, evidentemente eso va a salpicar, diríamos en una expresión simple, va a salpicar a la economía mexicana, porque Intel va a necesitar a proveedores, que probablemente sí se vengan a hacer un nearsharing hacia Intel en Texas. Entonces, aunque Intel hizo un resharing a Estados Unidos, los proveedores que pueden venir después a Nuevo León, a Coahuila, o a cualquier estado mexicano, para surtirle, para hacer ese supply a Intel, eso es nearsharing, porque es la cercanía con el mercado. Entonces, es un ganar-ganar por todos lados, creo que en México estamos conscientes de eso, si hacemos las cosas de manera correcta. Pasando a otro tema, Enrique, tú también mencionabas el alto número de empleos, y esto quiero ligarlo con otro tema fundamental en el Foro Económico Mundial, que es la inteligencia artificial. De hecho, la semana pasada, el hombre más rico de México, que es Carlos Slim, justamente habló de este asunto, y él veía que la inteligencia artificial, por el contrario, iba a agudizar el desempleo, pero, ¿qué se está contando en los pasillos? Mira, hoy hubo una sesión padrísima, o ayer hubo una sesión padrísima, sobre, estaba el CEO de IBM, estaba el CEO de Qualcomm, estaba la CEO de Accenture, estaba también un senador, el senador Roach, de Dakota, en Estados Unidos, y bueno, había otras personalidades, estaba el ministro de inteligencia artificial, de los Emiratos Árabes, que me llamó mucho la atención, que haya un ministerio, desde el 2016, de inteligencia artificial, y tecnología, en los Emiratos Árabes, y hablan mucho, del tema de reskilling, y el tema de educación, evidentemente, para no perder, sí se van a perder empleos, evidentemente, principalmente en trabajos, muy manuales, o muy repetitivos, eso es lo que, lo que decía principalmente, el CEO de IBM, pero va a generar, un montón más de trabajos, en otro tipo, de trabajos, mucho más creativos, que la inteligencia artificial, no ha llegado ahí, entonces, necesitamos prever eso, se han estado presentando, algunos estudios, muy interesantes, de cuáles son los tipos de trabajo, que podrían perderse, este tipo de trabajos, probablemente muy manuales, y muy repetitivos, pero también, cuál es el pronóstico, de nuevos trabajos, que se pueden ganar con AI, una visión muy positiva, al final del día, de todo el día, así como el año pasado, a lo mejor, el centro principal, del Foro Económico Mundial, era la guerra, y las criptomonedas, este año, es este Rebuilding Trust, pero tiene mucho que ver, con tecnología, y el uso de AI, decía por ejemplo, el CEO de IBM, y la CEO de Accenture, que ellos en un solo año, han pasado de tener, decenas de proyectos, en las que estaban trabajando, en materia de AI, educación, o retail, etcétera, pero hoy tienen, cientos, o cientos de miles, de proyectos, de múltiples industrias, que están estructurando, algo de AI, y ahí, creo que la frase, final, tanto del ministro, de tecnología, y inteligencia artificial, de los emiratos árabes, como el senador, que el senador, está en el comité, de inteligencia, y defensa, de los Estados Unidos, del congreso de Estados Unidos, si no le apuestas, estás muerto, la moderadora, preguntaba mucho, ¿es el AI, algo similar, a lo que sucedió, con el, con el steam engine, o con la electricidad, y decían ellos, es mucho más grande, que eso, la aceleración, de la AI, hoy en día, es 10 veces más, de lo que se vivió, con la aceleración, del internet, cuando nació, el internet, entonces, bueno, definitivamente, pues una forma fácil, de decir, esto va a una velocidad, probablemente imparable, increíble, ahora, tú mencionabas también, que el año pasado, el tema principal, era la guerra, entre Rusia y Ucrania, y nuevamente, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, hace una aparición, en Davos, el mensaje, quizá me parece, sigue siendo el mismo, no dejen de apoyarnos, no dejen de voltear, a ver a Ucrania, ¿qué apuntes rescatas? Sí, a ver, digo, de entrada, pues Zelensky, una especie de rockstar, acá, va con una comitiva, enorme, ¿no? Y, bueno, su personalidad, etcétera, creo que llama mucho la atención, un lleno total, en la sala más grande, de aquí, del centro de conferencias, y él hacía mucha referencia, a que por mucho tiempo, le han dicho, no hay que escalar, y no hay que escalar, y no hay que escalar, y él decía, siempre las respuestas era, no lo escales, no lo escales, perdimos demasiado tiempo, en no enfrentar, o confrontar, de manera directa, en no escalar, perdimos demasiado tiempo, hoy hay un riesgo mucho mayor, él hace, pues un poco, trata de ser empático, con otros países en Europa, decir, podemos no ser el único, puede venir algo más extenso, y definitivamente, tanto Estados Unidos, como la Unión Europea, no han tomado una decisión aún, se han retrasado, algunas semanas, lo hemos visto en el Congreso de Estados Unidos, del apoyo a Ucrania, y eso me parece que lo tiene, tiene al presidente Zelensky, pues muy nervioso, hoy se reunió con Blinken acá, y con todos los stakeholders, del National Security Council, Council, entonces, pues esperamos que por ahí, haya, haya alguna resolución, o algún anuncio, también, bien interesante, Jimena, porque la presidenta, de Suiza, recibió al presidente Zelensky, y juntos, acordaron, anunciar un summit, de la paz, aquí, a llevarse a cabo, aquí en Suiza, probablemente este mismo año, y él, bueno, pues él hablaba mucho de eso, necesitamos apostarle, a generar un diálogo, de paz, y me parece que Suiza, pues hacer un país, muy neutral en esto, y de mucho diálogo, podría ser un buen, un buen venue, vamos a ver si, si lo anuncian pronto. Todos estaremos pendientes, y hablando de Rockstars, otro de los centros de atención, este año, es el presidente de Argentina, Javier Milei, este miércoles, tiene la mayor parte de su agenda, pero ya desde el lunes, o martes, ha estado haciendo comentarios, que vaya, que sabe, cómo hacer eco. Sí, tendrá, tendrá varias participaciones, hoy, acá en, en Davos, hay una escena de Latinoamérica, en la que estaremos participando, pues muchos de los latinoamericanos, que venimos, y él, me parece que va a ser, el speaker central, y, y bueno, probablemente el único presidente, latinoamericano, pero sí, antes de subirse al avión, salió una nota por ahí, que decía, que, que Davos, y que en esta conferencia, está infestado, de, de agenda socialista, que tiene un poco, destruido al mundo, una, una cosa así, lo, lo chistoso es que, si le preguntas a, a presidentes de, más de izquierda, han catalogado el foro, como un foro, eh, totalmente capitalista, entonces, pues ya no sabemos si, si estamos aquí por socialistas, o por capitalistas, o ambos, y, y bueno, a lo mejor de eso se trata, de que haya, de que haya, tanto izquierda, como derecha, y que podamos llegar a un punto intermedio, eh, de crecimiento económico, para el mundo, pero, pero bueno, me pareció, me pareció, eh, pues una nota interesante, eh, y bueno, y a pesar de eso, viene para acá, no sé si, no sé si su intención es, eh, pues eso, es una agenda socialista, y yo voy a, a tratar de, de salvar la agenda, eh, pero bueno, ya veremos, ya veremos el día de hoy, qué nos dice, y mañana lo comentamos. Tienes razón, mientras se lleguen a puntos de encuentro en común, de eso se tratan este tipo de foros internacionales, gracias Enrique Perret, de la US Mexico Foundation, por la lupa que está poniendo en Davos, y de primera mano para ustedes, aquí en la estrategia del día.